¡Hey! ¿Cómo están? Gente en YouTube, Mr. Mario aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro episodio de Crash Bandicoot on the run. Y bueno, pues no lo he jugado mucho porque he estado un poco ocupado y también he estado jugando juegos de Roblox. Entonces, pues, no lo he jugado tanto. Pero bueno, díganme qué otros juegos de celular les gustaría ver en este canal. Que otras aplicaciones. Mario Runners o cómo se llama. No lo recuerdo. Pero díganme, amigos, y con gusto los voy a jugar aquí. Ahora vamos a continuar con el modo de historia. Pero primero quiero ver qué skins podemos jugar. Qué skins podemos utilizar el día de hoy. Tenemos la skin de Punk. Skins de Punk Mini Event. ¿Cómo rayos se desbloquea este? ¿Eh? ¿Por qué no viene ninguna información de cómo desbloquear el skin de Punk? Amigos, porque yo quiero la skin de Punk. ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! A ver. Amigos, pero es que yo quiero la skin de Punk. Amigos, pero miren esta skin. Están geniales. A ver, amigos, discoteca. ¿Pero por qué Crash no tiene tantas skins? Ajá. Yo quiero dejar esto, ¿eh? ¿Pero por qué Crash no tiene tantas skins como Coco? ¿Eh? ¿Por qué Crash no tiene tantas skins como Coco? ¿Y dónde veo los eventos, amigos? A ver, aquí no. Definitivamente. ¿Y acá? Ajá, máquina expel. Tenemos Coco Punk. Y tenemos Crash Punk. A ver, a ver, vamos a ver, amigos. ¿Qué es esto de avance? Bonificaciones de atuendos. Pelea contra el sistema. Crash Punk. Tu compra realizada con este éxito. Crash Punk, amigos. Venimos de Crash Punk. Muy bien, es lo que vamos a mostrar en el video de hoy. Ya saben, amigos, que si les gusta este video y quieren ver todas las skins de Crash en este canal, pues suscríbanse, activen la campanita y dejen su like, y bueno, pues vamos a comprar ahora a Coco Punk también definitivamente amigos, quiero a Coco Disco, lo siento es que me gusta Coco Discoteca y la verdad está súper cara pero no importa amigos, vamos a comprarla de todas formas, porque eso hacemos en este canal usamos el dinero del canal para comprar cosas en las aplicaciones, así que vamos a darle muy bien amigos, ya tenemos por fin las skins, de hecho podríamos comprar más, podríamos comprar ¿cómo que avance? se supone que ya la tengo no es que no la he comprado, apenas he comprado las quemas, ahora sí, compramos la skin excelente amigos, ahora sí, ya tenemos la skin y vamos a comprar también la skin esta porque las quiero todas y las voy a mostrar todas en un vídeo, pero por ahora voy a mostrar solamente las skins de Punk y la skin de discoteca amigos, súper Coco Payasa, súper Coco Payasa, sí, pero bueno pero bueno, que hay de Crash amigos, que hay de Crash tenemos, porque hay tan pocas skins de Crash y un montón de skins de Coco durante cada temporada puedes ganar Mojo si completas las misiones que aparecen en el tablero de misiones cuanto más Mojo tengas, más recompensas desbloquearás, bueno, no me importan aquí tenemos la skin de Punk amigos, pero vamos a verla más a detalle ok, vamos a verla en aquí aquí amigos podemos verla con mucho detalle miren nada más que preciositad de skin hermosa tenemos todos los atuendos, la verdad ahora tenemos todos los atuendos que hay hasta la fecha pero son 50 atuendos en total amigos y solo tenemos como 10 de ellos que yo sepa ahora vamos a ver vamos a ver a Coco ¿dónde estás Coquito? amigos, Coquito se nos ha desaparecido ¿por qué no puedo escoger a Coco? ¡Coco! amigos, quiero jugar con Coco contame Coco se me ha ido amigos se me ha ido Coco no me está dejando jugar con Coco por alguna extraña razón ¿por qué? Crash no te quiero a ti quiero a Coco no quiero recompensas quiero a Coco ¿Coco? amigos, Coco se nos fue y gastamos mucho dinero en ella amigos no no Crash, ¿dónde dejaste a tu hermanita? bueno amigos vamos a empezar con Crash ok ya hemos perdido mucho tiempo vamos a darle con Crash iniciamos la batalla quiero iniciar la batalla hombre, ya vamos a iniciar la batalla con Crash digo, sí con Crash Punk amigos con Crash Punk ¿pero dónde ha quedado Coco? ¿por qué Coco no me está acompañando esta vez? si le he comprado una skin bien bonita ¿por qué Coco no me ha acompañado esta vez? ahí está amigos Crash Punk Crash Punk tenemos el otro con el que empezamos y tenemos al Crash Moto si queréis amigos pero el día de hoy vamos a ir con Crash Punk no amigos aquí había arriba había algo de Coco había algo de Coco no sé qué ha pasado pero arriba había algo de Coco no sé si la tengo que rescatar o no sé qué pasó amigos pero había algo de Coco había algo de Coco amigos y pues vamos a ver qué está pasando con esa con Coco porque ¡ah! me voy para abajo ¡ay! no amigos perdí a mi a mi a Aku Aku oh no amigos me la voy a jugar me la voy a jugar he perdido a mi Aku Aku porque me he estrellado contra una caja sin romperla checkpoint vámonos para arriba Aku 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 prefiero tener de vuelta a mi Aku Aku que recoger más brudidas cuidadito cuidadito aquí con las cajas porque las cajas parecen inofensivas pero no si no les pegas amigos te 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 revientan toda la cara para abajo de nuevo otro Aku Aku otro Aku Aku pero no vamos a alcanzar a ser unos indestructibles amigos no vamos a alcanzar a ser unos indestructibles porque me he perdido porque he perdido un Aku Aku y necesito tres punto de control amigos algo me dice que pronto vamos a enfrentarnos al boss y no tenemos Aku Aku al Aku Aku de invencibilidad o como se llame la transformación no me acuerdo como se llama la transformación de Aku Aku o así se llama Aku Aku según yo Aku Aku es el personaje checkpoint que checkpoint otro otro checkpoint cuantos checkpoints hay amigos cuantos checkpoints hay y aquí tenemos ya por fin el jefe final elefante rosa glacial como baila amigos como baila oh 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 madre no puedo wow ok tengo que adivinar cual va a desaparecer no puedo deslizarme hacia abajo así que hay que oh si puedo si puedo amigos se me había olvidado que si podía y nada mal ese tiro nada mal arrivederci elefantito gris digo rosa gris y ahora que ha pasado con Coco amigos no la tenemos aquí no se por que no se por que amigos no esta Coco se la llevaron Coco donde estas Coco ahí está amigos ya volvió o no se si siempre estuvo ahí a lo mejor estoy muy ciego y no la vi pero ya podemos ver a Coco ya podemos ver a Coco le damos clic aquí que no ahí no hombre quiero darle clic a Coco y tenemos todas las skins amigos tenemos todas nuestras skins tenemos aquí a Coco seleccionada vamos a ir al perfil y aquí podemos ver a Coco pero tenemos que obviamente seleccionar la skin que queremos a ver Coquito déjame seleccionar tus que difícil seleccionar cosas aquí ahí está Coco 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 Pong aquí está Coco Pong en pantalla completa Coco Pong amigos bien bonita que se ve bien bonita que se ve Coco Pong y vamos a ver ahora la otra skin que sería a ver dónde está Coco ahí estás skin de payasita la de discoteca saben qué la voy a dejar para otro vídeo ok sé que la quieren ver pero la voy a dejar para otro vídeo para un vídeo donde solo vea las puras skins aquí está amigos la payasita la payasita de de Coco Bandicoot tenemos solamente 10 atuendos de 71 amigos 10 atuendos de 71 nos vamos a tardar como mil años para poder verlos todos y Crash Punk ya lo hemos visto de cerca así que bueno amigos yo creo que voy a darle con el jefe y ahí vamos a terminar pero con el jefe me voy a ir con Coco me voy a ir con Coco y voy a utilizar a Coco Punk y vamos a darle vamos a recoger esta cosa y no sé si podamos hacer una bomba de estas que necesitamos necesitamos parece que falta algo puedes recogerlo o crearlo o crearlo o comprarlo vamos a comprarlo ok y acelerar al cabo no necesitamos muchas ahí está vamos a batallar contra este contra el nitro el nitro biomutágeno no el nitro biomutágeno no o si ajá así era contra él pero con bomba amigos necesitas crear más armas vamos acabo de crear una hombre pues vamos a comprarlo recoger ahora sí me vas a dejar ya podemos realizar la batalla ya podemos realizar la batalla pero no he podido ponerme bombas ni nada de eso no sé por qué amigos no sé por qué ay miren qué bonita coco po coco po pa 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 ahí está amigos ahí está y tenemos nuestra granada boom ahí está la podemos volver a agarrar y se la lanzamos al nitro wow wow nada de golpear a las nitro nada de golpear a las nitro quistamos estas bombas boom excelente hay que golpear a las tortuguitas buen tiro amigo para arriba cuidado que no nos vayas pensé que por alguna razón iba a explotar contra nosotros esa granadita uy uy cuidado con esas cosas de nitro amigos cuidado con esas cosas checkpoint ah para arriba para arriba para arriba eso es que es esa cosa amigos nunca había visto esa cosa que es eso claramente es un trofeo lo sé claramente es un trofeo pero de que sirve me encanta esta coco amigos pa 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 y para arriba la fruta la fruta no es una fruta cuidado amigos cuidado amigos uy no debía haber ido por arriba ya lo sé pa 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 amigos vámonos por arriba debía haber ido por arriba desde hace rato debía haber ido por arriba desde hace rato wow las puedo volver a agarrar amigos no me acordaba de eso miren que rebotan rebotan amigos nitro cuidado con esas cajas amigos cuidado con las cajas nitro de que sirve eso de que sirve un cop digo una copa nitrus brio vamos a enfrentarnos contra ese monstruo amigos venga te voy a dar con no te voy a dar con eso a ver te voy a dar un frutazo si le he dado si le he dado si le he dado vamos a darle otra vez cuidado con esa cosa que es esa cosa wow no mi vida wow cuidado 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 amigos estoy 100% concentrado vamos a darle dale 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 a eso necesitamos otra fruta porque el tipo tiene mucha hambre bombaya wow ahí está ahí está y toma ya toma ya dos bombas amigos si las si las utilizamos para algo muy bien que bueno que bueno amigos y ese baile adorable amigos de coco bandicoot está precioso precioso y aquí vamos y aquí vamos a terminar el vídeo espero que les haya gustado de ser así por favor denle like compartanlo y suscríbanse no olviden activar la campanita y nos vemos hasta la próxima amigos bueno vamos a ver primero si hay una cinemática ajá ya le hemos ganado derrotado ajá se nos viene el próximo jefe saca la mantequilla te convertiré en una tostada francesa dingodile nitro dingodile nitro que extraño nombre que extraño nombre pero bueno gente de youtube espero que les haya gustado como les dije hace rato de ser así por favor denle like compartanlo y suscríbanse no olviden activar la campanita y nos vemos hasta la próxima chao chau chau